hola chicas bienvenidas al canal un día más si sois nuevos por aquí habéis caído por casualidad en el vídeo en el canal os animo a que os suscribáis así cada vez que suba vídeo activáis la campanita y os avís a youtube de que he subido vídeo y así no os perdéis nada hoy os traigo una mini 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 compra semana con mini compra semana no una mini compra de líder me ha gastado así 52 euros pero vamos son dos guarrerías pero quería ir a por una cosa que le había visto de oferta y como mi líder me pilla lejos tenéis que ir en coche ha sido de imprevisto le hemos cogido y he dicho vamos ahora que hemos dejado al pequeño en el colegio y nos acercamos en un momento y cogemos eso porque lo quería probar y ya que estaba de oferta pues lo he cogido había dos cosas quería probar pero una porque estaba de oferta y la otra es que la quería probar nada comenzamos con el vídeo súper rápido quería primero quería probar ya que no me quedaba que era comprar este desengrasante es de la marca kiddell no lo había probado he oído hablar muy bien de él pero lo quería probar es un desengrasante y un desinfectante universal ya os contaré qué tal me parece yo no había probado pero había visto que está muy buenos comentarios y ya que he ido lo he cogido y lo quería probar sólo los precios lo diré yo por aquí porque como son tres tonterías o lo puedo decir yo el desinfectante me ha costado 2,99 pero lleva un litro que es grandecito es este ya os diré qué tal funciona he cogido una malla de 5 kilos de patatas porque estaban de oferta y no me quedaban ninguna y no me quedaba ninguna y no me quedé a la futería por eso no hacía falta eso he cogido la malla de ahí la malla me ha costado 3,29 estaba de oferta como os digo y valía 4,79 creo que estaba sin oferta me he cogido también dos pantalones dos leyes veis he cogido uno así de cuadraditos lo es así que lleva esto la cintura negro por aquí y esta es la talla s 36 38 38 38 40 ponerlo enseño por aquí porque para que lo veáis porque uno pone españa en otro pone europa en el de españa es 38 40 en europa es 36 38 este de cuadraditos y luego me he cogido porque yo gasto mucho los leyes a diario lo que más llevo porque van súper cómodos la verdad y este negro la misma talla veis los dos llevan el bordecito la gomita esta que es un poquito elástica y los leyes estaban a 7 7,99 estaban bastante bien y los he cogido ya que los he visto los he cogido iba principalmente a por esto a por el vip express que llevan 40 más 40 lavados gratis y me ha costado 8 con 8,99 pero si lleva 80 lavados tener en cuenta que el que últimamente cojo en mercadona y me parece lo voy a mirar veis este es el de que gasto últimamente en mercadona lleva 61 lavados y ya vale 6 con 95 así que es está bastante bien y hacía hace muchos años que yo ha comprado alguna vez esta marca y me gustaba y como lo he visto perla quería ir a por él también tenéis este mismo detergente de 40 lavados más el suavizante vernet creo que era por 7,99 pero como suavizante a mí me gusta el de mercadona el azul he decidido cogerme solo el detergente que era más grande que lleva 80 y en el otro de oferta lleva 40 lavados y el suavizante o sea que ya cada uno decidís lo que más os convenga a vosotros si queréis probar ese suavizante podéis coger el otro detergente y digo que valía me parece 7,99 estaba el otro pack he cogido también una bolsita de estas de verdura para su frito que lleva ahora lo digo cebolla tomate pimiento rojo pimiento verde aceite de girasol lleva y dientes de ajo lo voy a meter al mezclador porque se me salga de congelado ya y lo quería probar esto me ha costado a ver os lo digo a ver si lo encuentro 89 céntimos también he oído que estaba muy bueno este y lo he cogido para probarlo yo para hacer el sofrito que tienes prisa y parece que no pero tardas mucho tiempo impartiéndote la verdura para alguna emergencia está muy bien para la bolsita la probaremos a ver qué tal está hemos cogido dos barritas de esta de pan que las barritas han costado cincuenta y dos céntimos que ya hemos cogido dos he cogido unos platanitos que son mira ahora es una de la bolsa me lo voy a poner ahí ahora los plátanos son ecológicos lo ponen aquí platano ecológico me han costado 2,78 un poquito caros la verdad pero bueno como son pequeñitos a mi hijo le viene en el tamaño perfecto y quería probarlos a ver qué tal están los de Lidl ya sabéis que yo compro en la jutería normalmente pero quería probarlos tenéis de distintos precios allí hay distintas variedades allí podéis elegir lo que queráis a mí me han llamado más la atención estos y he cogido esos he cogido también dos cajitas de galletas de esta de galletas de chocolate parece como tipo oreo bañadas en chocolate blanco que van seis paquetes y en cada bolsita pues irán pongo dos galletas no lo ponen pero supongo que irán dos galletas por cada por cada bolsita de este hemos cogido dos y esto me ha costado un euro con nueve cada cajita de esta pero bueno las quería probar a ver qué tal están estas galletas las queríamos probar las hemos visto y hemos dicho vamos a coger dos por si nos gustan por probarlo y si no pues nada ahora otra vez tenemos que coger de eso he cogido también dos boñatos para hacerse los a mi pareja en el horno que le gustan a mí ni fu ni fa pero le copió dos para hacerse los a él y me han costado estaban a 1,99 el kilo y me han costado un euro 68 estas cosas que son un poquito más caras pero bueno como lo comen de vez en cuando tampoco pasa nada he cogido una bolsita de estas patatas campesinas para probarlas ya que nosotros hemos probado las de mercadona que están muy buenas y quería coger un paquetito de estas para probarlos a ver qué tal están estas de líder porque son mucho más baratas las patatas me han costado 89 céntimos y el mercadona me parece que es un euro y algo creo recordar que es un euro y algo o sea que están buenas pues están muy bien lo que pasa es que a mí me pilla el líder muy lejos para ir más a día y el mercadona pues me pilla al lado del cole entonces lo tengo a mano y hay para ir a ciertos productos a lo mejor que son más caros que allí los tienen de oferta para mí están bien más de vez en cuando hay gente que lo tiene más cerca pues le viene mejor pero a mí personalmente me pilla muy lejos para estar yendo a por estas cosas las queríamos probar por si una vez voy otra vez a por un detergente o el desengasante me gusta pues ya sabes algo que puedes coger que te gusta un juez que ha sufrido ha costado un euro 98 el mercadona vale ya está desinfectada la compra aunque esté ahí lo he desinfectado ya para que lo sepáis por eso así toqueteando y eso que no pasa nada pues eso un euro 98 es un pelín será un trocito así más pequeño que el de mercadona y el de mercadona ya está me parece a 2,5 o algo así está bien esto sí que lo había probado en casa de mi hermana ya hace tiempo para tener el de chocolate hemos cogido dos bolsitas de sartén de chocolate que van distintas barritas os digo las que van mira tenéis de caramelo de chocolate con leche otro de hay dos de chocolate ah uno de chocolate con leche y caramelo otro de no chocolate con leche ah vale que este lleva caramelo y lleva cacahuetes tostados y crujientes otro de chocolate con leche y caramelo solo y crema de merengue bueno eso lleva todos otro solo de chocolate con leche y crema de merengue otro de chocolate con leche galleta crujiente y caramelo otro de chocolate con leche y coco rallado y otro de chocolate con leche arroz crujiente barquillo crujiente y caramelo esto es la verdad que está muy bueno esto es una cuba ya a tope pero bueno me decimos que apetezca alguna y he cogido de estos dos paquetes cada paquetito valía lo recordaba 2,99 si no me equivoco 2,99 cada son caras pero lleva 24 unidades para picotear de vez en cuando algunas me comeré no pensé que me iba a comer mucho porque ya os digo que seguramente mi hijo y mi pareja no me den mucha opción porque le gustan mucho esas cosas y por último esto es que lo visto os lo acerco para que lo veáis es una un ya lo diré estoy espesita una mascarilla un acondicionador para el pelo el tamaño son 400 mililitros y me ha costado 2,99 si 2,99 estaba este de papaya y había otro de banana el banana me pensaba yo que me iba a parecer muy empalagoso el olor este seguramente también pero bueno voy a olerlo ah pues no huele tiene un ligero olor pero no huele muy fuerte este lo podéis usar lo he estado leyendo es un 98% natural está muy bien la verdad lo leo mira mascarilla tres en uno de papaya para un cabello fuerte y sedoso un 98% de origen natural incluido el agua aplicación se puede usar como acondicionador como mascarilla o un serum para para las puntas sin necesidad de declarado 2,99 está muy bien 400 mililitros si me gusta la verdad que es una cosa de que seguramente repitiréis cuando pueda ir porque estaba muy bien está en este como os he dicho y en banana ya elegí vosotros el que más os guste y ya no eso ha sido mi compra en total han sido 52,16 más los 50 centimos en la bolsa porque no llevaba la bolsa ya os he dicho que ha sido de imprevisto y he cogido una de estas y así ya la tengo pagado otras veces ha sido una mini compra decirme cost productos que pues había un montón de cosas había uno mira voy a decir por ejemplo había un modificador humificador con aromas que valía 11,99 para las que os guste estaba muy bien de precio a mí es que los olores no me gusta poner muchos olores de así entre el ambientador y no me gusta mezclar mucho pero que estaba muy bien 11,99 había varias cosas había cosas para el baño que también estaba muy bien había toallas había bastantes cosas pero claro no he ido a comprar por comprar he ido a comprar precisamente eso tampoco me quería gastar ahí mira lo que he comprado ya me he gastado 50 euros como es lo que dice pero había un montón de cosas la verdad es que está muy bien ese supermercado había bastante fruta bastante variedad de fruta había como todas las cosas más caras cosas más baratas ya es arriesgarse a ir probando productos yo he empezado a probar por ejemplo las galletas las patatas estas los platanos de allí el desangrasante que he oído hablar con buenas cosas de él pero no lo había probado y ya que se me había acabado el mío pues he decidido cogerlo también ya os diré qué tal va a ver qué tal me funciona a mí si es mejor yo gastaba el ceiling bar y ahora voy a probar este si este me gusta pues precio más o menos están por un estilo y decidiré a ver qué mejor me guste esto ha sido la compra ha sido una mini compra de que no haces nada con ella como aquel que dicen que para ropa y para dos chuminas pero la verdad que los detergentes y los leyings y el desangrasante era mi prioridad lo demás ha sido por probar cosas por coger que he visto por probarlas pero bueno esa ha sido mi compra mi mini compra es que no se puede llamar ni compra porque es que con esto no hago nada ni un día como el que dice ya me entenderéis vosotras las que compráis y cocináis me entenderéis y nada es muchas gracias quiero agradecer que ya somos mil bueno somos mil 31 personas ni una menos de momento muchísimas gracias por suscribiros de verdad que estoy muy agradecida no esperaba nunca llegar a los mil ni a los 500 pero bueno de verdad muchas gracias espero que os guste y os recuerdo no os olvidéis de suscribiros porque muchas personas veis mis vídeos y no os suscribís para poder ver los siguientes vídeos que suba y así no os perdéis nada activar la campanita darle me gusta y dejadme en los comentarios por favor cosas del líder que veáis que vosotros que estáis bien de precios porque yo ahí estoy perdida bastante perdida porque sabéis que yo compro en mercadona que estén bien de precios que estén buenas y que os guste más por ejemplo que en mercadona que diga joder perdón que diga voy a ir al líder aposta a comprar esto porque es que vale la pena el viaje de por favor dejadme en los comentarios así la próxima vez que vaya puedo comprar más cosas porque hoy iba muy perdida no sabían muchas cosas y nada dicho queda espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós